Ernesto, gusto en saludarte, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días a todos. Bueno, terribles los datos que ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, terribles, o sea, el hecho de que no hayamos recuperado el 42% del empleo que se perdió durante la pandemia, bueno, seguimos en ella, pues, pero de que no hayamos podido recuperar el 42% de los empleos que se perdieron durante el mes de abril y parte de mayo, habla del reto. Y después, si queremos un pleno empleo, digámoslo así, nada más tenemos un rezaguito de 22.3 millones de empleos. O sea, debería haber una aplicación específica en materia de política pública para generar mayor empleo y facilitar la creación del empleo que existe. O sea, en este contexto en que estamos es absurda, absurda la iniciativa del gobierno de querer golpear la subcontratación como alternativa de contratación de empleo. En todo caso, ¿por qué no aceptan ya una norma oficial mexicana que obliga a las empresas de subcontratación a ser serias y responsables de sus ejercicios de intermediación en la creación de empleo? O sea, no acabo de entender cómo es posible que no atendamos con políticas específicas de promoción la necesidad de generar empleo, Ernesto. Coincido totalmente contigo. Estás en la peor crisis financiera desde los años 30 del siglo pasado. No estás pudiendo recuperar ese empleo y lo poco que se está recuperando se va al mercado laboral informal. Y en ese mismo momento decides sacar una iniciativa que quizás desde el punto de vista social puede parecer pertinente. No, pero dado que estás diciendo, bueno, ya no va a haber subcontratación, vamos a crear empleos de calidad, que realmente los trabajadores tengan derecho a las prestaciones sociales. Pero por defecto lo quieres hacer y no estás generando las condiciones para hacerlo. Yo pongo, y he insistido en esto, si hoy las leyes fiscales, desde la reforma que hizo el señor Villegaray, impiden que las empresas puedan deducir al 100% las prestaciones laborales y solo pueden deducir al 53%. Y por otro lado también se prohíbe la compensación de IVA con ISR. Lo único que estás obligando a las empresas es acudir a esquemas que les permitan una deducción al 100% de su mano de obra y no dejarlas a los puestos de trabajo dentro de la nómina. Eso es, digamos, algo lógico, ¿no? Y pues desafortunadamente la autoridad no lo ve. No lo ve así, quizás están lejos de la realidad nada más, ¿no? Y pues simplemente si no se regresa a una política que inspire confianza en la inversión, imposible que se pueda recuperar el empleo. Sí, es terrible. O sea, ya de por sí, generar empleo a los ritmos que exige la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es un reto mayúsculo, el millón de plazas nuevas que se requieren cada año. Pero ya en este contexto, con el rezago del trabajo que tenemos, con la calidad del trabajo que tenemos y que anotan canadienses y estadounidenses y quien tenga un poco de conocimiento de cuál es el mercado laboral en México. Y con la pandemia, o sea, se exige un planteamiento de estímulos específicos para la generación de empleo formal. O sea, me apena mucho que mi gobierno no tenga la claridad suficiente para establecer métricas especiales para poder atender una emergencia de esta naturaleza. Así es. Y bueno, pues el gobierno es uno de los principales agentes que tiene una cantidad importante de empleo a través del outsourcing. Sí. Y lo mismo con las empresas, ¿no? Me parece que no es simplemente el momento adecuado de lanzar una iniciativa de esta mañana. Y no logro comprender, al final de cuentas, cuál es el leitmotiv desde el punto de vista político. Porque al contrario, aquí lo único que vas a hacer es generar más desempleo. Mira, no estoy diciendo que esté equivocado en todo. Se tiene que ver quiénes han hecho mal uso del recurso, quiénes han evadido o eludido impuestos, quiénes han precarizado el empleo, quiénes le han hecho trampa a los trabajadores, quiénes han lavado dinero con esta alternativa. Quizá hay alguna empresa. Pero hay una propuesta para creación de una norma oficial mexicana que obligaría a estas empresas a tener, establecer mecanismos de trabajo justos y ser sujetas a auditorías permanentes para confirmar que efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones con los trabajadores. ¿Por qué no mejor aplicamos esta norma oficial mexicana y nos quitamos de tarugadas, pues, no? Junto con la aplicación de la norma, yo te diría, también es urgente modificar el esquema fiscal para que las empresas puedan reducir al 100% sus prestaciones. Si no, no hay manera de que las empresas estén inclinadas a contratar gente en un mercado laboral formal. Claro, por supuesto. No son las dos cosas, ¿no? Sí, claro. Comparto la iniciativa de la creación de una norma mexicana. Inicial mexicana, sí. Pero, pues, también tiene que haber de lado fiscal la posibilidad de que los empresarios puedan deducir al 100% su nómina. Claro. Imagínate decirle, a ver, vamos, finalmente no está recibiendo cuotas de la gente que está desempleada. Pues, entonces, a ver, genera empleo. El empleo tiene que mantenerse por lo menos 12 meses. Si tú haces eso, que es empleo formal 12 meses, yo te doy la deducibilidad completa de las prestaciones que tenga el trabajador. Te doy un descuento para que no pagues la cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y te doy la alternativa a que pagues un porcentaje, un pequeño porcentaje menos de los impuestos correspondientes, ¿no? Órale, aviéntate. Empleo nuevo, formal. Échale, pero formal. Y lo mantienes 12 meses. Si no, si no lo mantienes 12 meses, pues ahí te va el regreso, lo que te liberé, ¿no? Sí, así es. Esta deducción, esta no deducción posible, es lo que me parece que generó ese exceso de contrataciones al sol. Sí. Ernesto, ¡y arriba el Atlante! Pero eso sí, arriba el Atlante. Oye, jugó ayer México con Japón, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto quedaron? No tengo nada menos. Ah, por eso nos traen... Yo cuando lo vi el partido dije, ¿por qué andan haciendo los japoneses con azul? Yo dije, a lo mejor ya me dio, ya soy del tónico. Pero bueno, ahí, si nos pueden informar cómo quedaron, ¿no? ¿Cómo quedaron? Ahí nos avisan cuánto quedaron México-Japón. Y Ernesto, como siempre, ya mandamos al chat de en torno al dinero en Facebook, el 2-0 México. Nos traían, pero fregados en los primeros 25 minutos. Y yo decía, ay, no, ¿cuánto nos van a meter un gol? Bueno, ya pasamos al Spotify... ¿Cómo se llama esa cosa que hicimos? El podcast. El podcast, gracias, Rafael. El podcast de Economía al Dente, el tercero. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. Igualmente a ustedes que tengan muy buen día.